El Día de la Banderita ha sido hoy más que nunca el Día de la Solidaridad. Que Chiclana de Solidaridad no es una frase hecha, es una evidencia. Los propios voluntarios de Cruz Roja lo han podido comprobar en las diferentes mesas repartidas por el centro de la localidad. Esta mañana en las puertas del Ayuntamiento el alcalde Ernesto Marín comentaba que también desde el propio consistorio han priorizado en cuanto a las ayudas económicas a Cruz Roja por entender que es necesario a través de ellos canalizar ese apoyo a los más necesitados. Siempre, nosotros además de hecho hace ya creo que no sé si fue el año este o el anterior todos los convenios que se firmaba con diversas entidades, eso se anularon absolutamente todo excepto con las entidades que se dedicaran a temas sociales como es por ejemplo la Cruz Roja. Los demás todos entran a las subvenciones normales. Desde Cruz Roja sin embargo siguen luchando ante la carencia de recursos de los que disponen porque es tanta la demanda que al igual que otras organizaciones no gubernamentales tienen verdaderos problemas para atender a todo el mundo. Estamos intentando salir para adelante, pero claro, lo que hay que es repartirlo entre todo el mundo. Que si a lo mejor antes pues teníamos 60, ahora tenemos 120, que pues lo intentamos dar la misma cantidad pero hay veces que no se puede, entonces claro, intentamos dar un poco menos para repartirlo para que llegue a más personas. En esta jornada también miembros del equipo de gobierno se han ido turnando para, hucha en mano, ayudar a Cruz Roja en este día de la banderita.